Hoy, uno de los días grandes de Cartagena y Sistema Romanos, lógicamente de las fiestas de interés turístico internacional de Cartagena, también queríamos reconocer el embarramiento que han hecho tanto el Ayuntamiento de Linares, la Ciudad de Linares, como el Ayuntamiento de Santo Mera, la Ciudad de Santo Mera, representando a todos sus vecinos. Queremos reconocer ese gesto, ese guiño con nuestras fiestas, para promocionar las fiestas, también en sus municipios, y como digo, hoy en un día grande donde tenemos que celebrar que las fiestas han transcurrido con normalidad, que no ha habido incidentes y que hemos vivido unas muy buenas fiestas con mucho público en la calle, con mucha participación de todos los festeros y que sin duda siguen atrayendo a mucha más gente. De hecho, os comentaba el presidente de la Federación en estos últimos días que cada vez hay más jóvenes que quieren apuntarse, que quieren participar en cada una de las tropas y legiones. Estamos encantados y además venimos también con una representación muy importante, casi 200 personas que vienen de Linares, entre la banda de rescate y también, bueno, pues han venido tres autobuses de Linares que van a desfilar ahora en el desfile que posteriormente vamos a tener. Para nosotros un placer. Nos gustaría también invitaros a que cuando sea nuestra fiesta ibero-romana de Cástulo, que suelen ser en mayo, a mediados de mayo, que nos visitéis, que sabemos que venís, pero bueno, ya la invitación va por delante. La verdad que es una suerte poder participar y además hacerlo en compañía de dos excelentes alcaldesas como la de Linares y la de Cartagena, que vamos a tener la suerte hoy de ver a nuestra gente por las calles de Cartagena, luciendo lo mejor que sabemos hacer, luciendo nuestras tradiciones, exhibiéndonos y sobre todo demostrando a toda la región de Murcia y a todo el mundo, porque estamos ante una de las fiestas más importantes que tiene nuestro país, lo bien que sabemos hacer las cosas y lo orgulloso que nos sentimos de nuestras tradiciones y de nuestra gente que anualmente sigue trabajando para cuando llegan estos días exhibir lo mejor de cada uno de ellos.